¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo mini vídeo de guía de Remusiche Extraction En este mini vídeo, amigos y amigas, os voy a enseñar a cómo acabar, a cómo liquidar los nidos latentes de Remusiche Extraction Que al final es lo que más te vas a encontrar en cualquier partida Una cosa rápida que quiero decir sobre estos nidos principalmente es lo que hacen Lo que hacen es generar mucílago, que el mucílago es lo negro que no te quita vida Hay veces que sí, pero no te quita vida en este caso, que te ralentiza Y que también, pues cuando estás encima de él y se acerca una arquea y te pega una hostia, pues te quita más vida Y aparte de generar mucílago, también generan arqueas cuando están alertados Ahora mismo en el momento este nido no está alertado porque no hemos hecho ruido y no hemos liquidado a ninguna arquea cerca suyo Y la manera perfecta para acabar con este... bueno, con los nidos latentes en este caso es derivándolos con el cuchillo react ¿Por qué? Porque si yo por ejemplo hago esto, el mucílago que hay alrededor no se va a ir en este caso Pero lo podemos matar de dos formas, disparándole o derribándolo con el cuchillo react ¿Vale? Pero si yo lo derribo con el cuchillo react vais a ver lo que pasa ¿Vale? Como veis todo el mucílago que hay alrededor del nido se va, ¿vale? Se evapora, ¿vale? En el momento que lo hemos derribado con el cuchillo react ¿Esto qué supone? Pues que muchas veces que haya muchos nidos pues en un mismo pasillo o lo que sea Si los vamos derribando poco a poco, todo el mucílago que hay alrededor lo vamos a ir quitando bastante, bastante bien Sin embargo, si yo voy y voy disparando como un animal, todo el mucílago que vayamos encontrando literalmente No nos va a servir de nada y nos va a seguir ralentizando, ¿vale? Así que simplemente era esto, un pequeño tip de cómo acabar de la mejor manera con los nidos latentes Que es lo que más te vas a encontrar en Ruebos Hitch Extraction Déjame un like si te ha gustado este vídeo, bastante rápido Déjame abajo en los comentarios también cuál es el siguiente objetivo Lo siguiente que quieres que te enseñe a hacer sobre Ruebos Hitch Extraction Así que un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós, a ver!